Más de 33 universidades Universidades Públicas y Privadas encabezadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla alzaron sus voces para que sus demandas fueran escuchadas. El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, salió a recibirlos y aseguró que el homicidio de los tres estudiantes y del chofer de Uber no quedará impune y que seguirá trabajando por la seguridad de los estudiantes futuro de México. Vean el mundo de personas que está, las movilizaciones como estudiantes. Ya estamos hartos, ya estamos alzando la voz y es para que despierte México. Hay que sumarse porque mañana puedes ser tú, puedes ser tú, puedes ir, hasta puedo ser yo. La convocatoria para esta marcha fue de 50 mil estudiantes ya confirmados, pero extraoficialmente se cuentan hasta los 150 mil participantes en una manifestación sin precedentes desde hace más de 30 años en ese estado. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.